Vamos a comenzar a hablar acerca de propuestas, pero en este caso culturales, porque este viernes en el Espacio Cultural Juliole Park, a las 9 y media de la noche, tenemos los mendocinos una cita bastante interesante que viene de la mano de la música y de la mano de una cantante y actriz mendocina, ella es Lucía Miremont, que además va a estar acompañada de Sofía Viola, una cantante de Buenos Aires. Bueno, estamos en presencia de Lucía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Gracias. Bueno, recién adelantábamos un poquito, sos cantante, sos actriz, además sos mendocina, contanos de qué se va a tratar la propuesta del día viernes aquí en el local. Bien. Bueno, a mí me han invitado de Guanacu, es un sello discográfico que me invitó, me llamó porque iba a venir Sofía Viola, que es esta chica de Buenos Aires, cantante, también cantautora en realidad, cancionista. Y bueno, me han invitado para abrir la noche, así es que voy a estar ahí muy contenta, muy feliz, acá nomás, en la Sala Azul del Le Parc, el viernes a las 21.30 horas. Muy bien. Bueno, Lucía, contanos un poco de tu trayectoria, de tu propuesta, que va a actuar quizá de telonera de lo que será la actividad de Sofía Viola. Bien. Bueno, mirá, casualmente me entero que Sofía también es actriz y también estudió clown, cosa que yo también he hecho en mi carrera, en mi profesión. Y bueno, vengo haciendo hace mucho tiempo teatro, teatro independiente, con distintas obras. Y hace poco, relativamente tres años, empecé a hacer mis canciones con la guitarra, empecé a jugar una manera muy lúdica de empezar a crear y de empezar a encontrarme con este mundo que yo ya venía haciendo, venía cantando, tengo un grupo de tango también. Bien. Entonces, empezar a hacer mis canciones es empezar a crear mi universo personal y compartir con la gente las cosas que tengo para decir, que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con las personas, con el corazón, con la tierra, lo espiritual. Estas cosas. Bueno, y muy cercana además al arte, podemos notar. Este trío de tango que recién mencionábamos, la Orquesta No Vino, que también ha tenido presentaciones aquí en la provincia. Y sabemos que vas a presentar en octubre tu primer, la primera producción discográfica, podríamos decir. Contanos un poco cómo estás con todo eso. Sí, mirá, hace bastante, bastante que estoy trabajando en eso, pero finalmente voy a poder subirlo a la red en realidad. La presentación oficial, así presencial, va a ser quizás más adelante, todavía no tengo fecha. Pero bueno, voy a subir a las redes en breve este disco que se llama El Universo de la Manzana y van a ser mis primeras canciones que van a salir a la luz. De hecho, igual ya tengo dos videoclips que son los dos primeros cortes del disco que estamos viendo ahora. Y bueno, así que estoy muy contenta y muy feliz de que voy a volver también hace varios meses que no estoy tocando. He sido mamá hace un mes. Ah, bueno, felicitaciones. Una data que he salido del camisón al estudio de televisión. Claro. Así es que estoy contenta, estoy muy contenta. Y bueno, mañana, el viernes en realidad, voy a subirme a las tablas a compartir con la gente que tanto me gusta. Bueno, Lucía, bueno, la verdad, tantas emociones juntas, ¿no? Y contanos un poco acerca de tu obra, se enmarca dentro de qué género. Escuchábamos algo recién y veíamos el video del clip, pero ¿qué va a poder disfrutar la gente el viernes? Sí, mi música es al igual que muchas músicas de cantautores que están haciendo en este momento música en la provincia y en el país. Tiene que ver con una mixtura de distintos géneros. Específicamente el género se llama canción y es justamente eso, mezcla de distintos ritmos, ¿no? Y bueno, lo que a cada uno le sale en realidad y lo que cada uno quiere contar con lo que tiene que ver la canción, que por ahí para mí tiene que ver más con la palabra, con lo que uno quiere de contar, tiene una mezcla de folclore, de reggae, ¿qué te puedo decir? Cumbia, pop. Bueno, muy relacionado quizás también con tu parte más actoral, podríamos decirlo, porque dentro de las canciones con la línea argumental, con un mensaje específico, podríamos decir... Sí, 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 podemos decir que hay muchos personajes, que hay mucha cosa lúdica desde el canto y desde, sí, desde lo expresivo también corporal y de cómo me vinculo con el público, por ahí aparece más la payasa, la actriz. Bueno, ¿y qué hay de este toque precisamente del viernes con Sofía Viola? ¿Qué sabés de ella? Porque recién te referiste como esta chica, en el mejor sentido de la expresión, pero digo, denotando que por ahí no hay una relación previa, ¿no? Claro, nosotras no nos conocemos para nada, yo la conozco a ella, me encanta lo que hace, seguro, hace un montón de tiempo ya, hace un par de años que la escucho y estoy feliz de que me hayan invitado a compartir con ella, pero sinceramente no he cruzado palabra, sé que está viajando ahora para acá, así que nos conoceremos mañana, les llevaré un vinito a ver qué onda. Bueno, muy bien, sabemos además que sos parte de un colectivo de artistas del Gran Maizal, ¿cómo es eso de ser artista, no solo actriz, sino cantante, independiente, mujer? ¿Cómo es ese escenario, por lo menos aquí en nuestra provincia? Muy favorable, en realidad, bueno, lo independiente siempre es muy laborioso y no tiene mucha remuneración, esa es la verdad, pero tiene mucha remuneración en todo caso espiritual y sentimental y bueno, con muchas ganas de crecer y que sí en algún momento se pueda convertir en algo remunerado porque la idea es laburar de esto y yo lo vengo haciendo por suerte hace mucho tiempo con distintas propuestas y distintos trabajos, se puede más o menos armar un sueldo, ¿no? Pero el colectivo de artistas al que pertenezco, el Gran Maizal, hacemos muchísimos proyectos y encuentros en los que circula mucha gente que hace música y bueno, y muchas disciplinas también. Clarísimo. Lucía, bueno, por último y para cerrar entonces, hagamos la invitación formal aquí en cámara para todos los mendocinos y nuestros televidentes para el próximo viernes. Bueno, los invitamos a todos entonces para el viernes a las 21.30 horas con Sofía, Viola, Abro, Yo así que nos vemos allí, por acá, que espero que nos veamos todos. Claro que sí, aquí en el Leparque. Muy bien, bueno, todos invitados, la cita está hecha, Lucía, Miriamont, que nos espera el próximo viernes aquí en el Espacio Cultural Julio Leparque. Gracias. Gracias. Gracias.